A partir del lunes 9 de septiembre en el Hospital San Juan de Dios de Sonzón se presentarán cambios en la asignación de citas de manera presencial. Estas se empezarán a dar a partir de las 12 del día. Durante la mañana y según informan desde el hospital local, las personas podrán acceder a citas médicas a través de la aplicación WhatsApp con la herramienta COCO. Con el fin de mejorar la asignación de citas de consulta externa de odontología desde la gerencia del Hospital de Sonzón hemos tomado la decisión de cambiar el horario de asignación de las mismas. A partir del lunes 9 de septiembre desde las 12 del día hasta las 2 de la tarde se estarán asignando en el primer piso en el punto de central de citas. Asimismo también se asignarán las citas de consulta médica especializada como son las valoraciones por telemedicinas de ginecología, pediatría y medicina interna. También las citas de ortopedia, dermatología, brigadas de ecografías, terapia respiratoria. Igualmente durante todo el transcurso de la mañana nuestros usuarios podrán pedir y solicitar sus citas por el aplicativo COCO a través del WhatsApp 320-577-2092. Desde la institución médica buscan que las personas no deban estar a primeras horas de la mañana para acceder a consulta médica, sino que por medio del aplicativo de forma presencial en la tarde accedan al especialista en salud. De esta manera vamos a garantizar que nuestros pacientes que muchas veces son adultos mayores o con problemas de salud tengan que madrugar y realizar largas fitlas para la asignación de citas. Empezaremos con una prueba piloto para observar cómo nos va y cómo los usuarios nos reciben con esta nueva estrategia y estos nuevos horarios. Nuestra finalidad como entidad es estar en constante cambio para mejorar la prestación de nuestros servicios y atenciones. Se recuerda entonces que en la mañana del lunes 9 de septiembre no se asignarán citas de manera presencial en horas de la mañana. Estas estarán a partir de las 12 de la tarde y a través del número WhatsApp 320-577-2092. Por medio de cocos se asignarán citas en horas de la mañana.